La República Dominicana niega que Estados Unidos use base de San Isidro contra Venezuela. Ahí está el titular principal para el día de hoy. República Dominicana niega que Estados Unidos use base San Isidro contra Venezuela. Ese es el titular principal de hoy. ¿De qué se trata? Se trata que Cuba, La Habana, dio unas declaraciones, más bien hizo una denuncia oficial de que la base aérea de San Isidro en República Dominicana estaba siendo utilizada para que los aviones con ayuda humanitaria aterrizaran en San Isidro y luego volaran hacia el punto de Venezuela donde se están desembarcando la ayuda humanitaria. Pues bien, si se trataba de eso, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era el problema? No, es que Cuba agregó en la denuncia que ese era el preámbulo para luego utilizar la misma base de San Isidro para que las tropas norteamericanas que supuestamente van a invadir a Venezuela hicieran el aterrizaje de abastecimiento y de logística final en la base de San Isidro. Eso es lo que origina el lío que hay y las declaraciones y contradeclaraciones. Eso origina que el canciller Miguel Vargas Maldonado tenga que interrumpir su agenda en Roma que está acompañando al presidente Danilo Medina y tenga que salir huyendo a hacer una rueda de prensa para dementir eso. El ministro de las Fuerzas Armadas también hacen eso. Ah, y la declaración de La Habana señala que es a espalda del gobierno que los guardias hicieron eso, escondido. Y entonces, en el caso mío, no me alarmo ni creo que sea algo extraordinario. Yo creo que es posible, lo que yo creo que no es posible hacer eso sin que se sepa.